Hola, querida juventud renovada en el Espíritu Santo. Desde Bogotá, Colombia, les envío este saludo con muchísimo cariño. Soy Fray Nelson Medina y he tenido noticia de que miles y miles de jóvenes reunidos en aguas calientes celebran la gloria de Jesucristo con todo amor, con todo entusiasmo, con toda la fuerza que el mismo Señor nos da. Desde aquí los animo, desde aquí los saludo, desde aquí me alegro con ustedes. Y te tengo dos noticias, muy buenas ambas. Primera, Jesucristo jamás, jamás te va a defraudar. Nunca, nunca. Él promete y cumple. Él es camino, verdad y vida. No te va a defraudar. Es más, te puedo asegurar que vas a sentir con más fuerza su presencia cuando las cosas están más oscuras a tu alrededor. Jamás te va a defraudar. Esa es la primera noticia. Y la segunda, no se te olvide, su ya es la victoria. Él es el Señor. Él nos dice, yo he vencido al mundo. Esa frase no le sobra a la Biblia. Esa frase la vas a necesitar en el momento en el que te ridiculicen, en el momento en el que te excluyan, en el momento en el que traten de convencerte de que la religión es un estorbo, en ese momento vas a descubrir la fuerza de su amor, la fuerza de su victoria. Así que ya sabes, no te va a defraudar. Y Él, Él es el Señor y Él ha vencido al mundo. Con mucho cariño, me uno a estos momentos hermosos de oración. Este en GES, en Aguascalientes 2018. Que Dios el Señor los bendiga, que les permita esa alegría, que les permita esa experiencia transformante de su amor. Y saben que cuentan conmigo, me conocen en redes sociales. Por todas partes, soy Fray Nelson. Fray Nelson en Facebook, Fray Nelson, soy en Twitter, Fray Nelson en YouTube. Estoy para servirles. Gracias por darme la oportunidad de este saludo. Y desde aquí, con cariño, les envío la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de rezar por mí.